No me vas a enseñar nada esta vez, ni nada Tranquilo, bajemos la ansiedad un poquitito Bueno, pues si acaso Bajemos la ansiedad un poquito Estás nervioso, ¿no? Estás nervioso Estás nervioso porque sabés Que la última vez anduviste muy bien Y hoy, hoy, hoy Si, pumuscor, querido Hoy, Cevita, te la va a complicar un poquito No tenés ni la más puta idea de que trate el video, ¿no? No, pero sé que cada vez que me dices Te la voy a complicar Acaba siendo cada vez más fácil Mirá vos, mirá vos, estás canchero ¿Cómo se nota, eh? El poder de Mixer ahí por leer Escuchame una cosa, querido Pumus El video de hoy va a ser súper picante No solamente desafío para vos Para toda la gente que vea este video Lo desafío a ver cuántos aciertos generan Porque vamos a ver nombres de futbolistas Probablemente sean los nombres más difíciles De los futbolistas en actividad Con un extra Y Pumus y ustedes van a tener que adivinar ¿Cuál es el nombre correcto? Como por ejemplo Esto, humus Esto, esto, esto ¿Cuál es el nombre correcto Del jugador alemán Bastan Hrsteiger? Bueno, sí Con esa pronunciación alemana Seba, me lo estás poniendo complicado Te seguiré, te lo repito Bastan Hrsteiger Te voy a descartar dos Porque el de la H No me cuadra por ningún lado Y... Es Wayne Stiger tampoco La Z El de arriba El de abajo O el del medio La gente en los comentarios también Yo te voy a decir el del medio La verdad La verdad Que espero que este comienzo de video No siga a lo largo del video Porque me voy a poner loquino Querido Pumus Mira acá Este nombre es una cosa de locos Probablemente sea uno de los nombres más largos El futbolista es holandés Se llaman Jan Werner Goer of Hasselling ¿Bien? No estoy jodiendo Se llama así Con otra pronunciación ¿Lo conocías Pumus el futbolista? Sí, vamos De toda la vida ¿Lo usaste ¿Lo usaste siempre en tus equipos de FUTCHAMPION? Sí Qué gran salio De hecho Derecho quité a Cruyff por este Este es holandés Es holandés, ¿no? Te hace el link verde con... Con... Con Grail Sí Con... Reijard Con Reijard Y con Gullit A la mierda Era el link que te metes Pumus, querido, basta de cachondeo Basta de cachondeo Yo te voy a decir Que la última No Porque Gesseling No me cuadra ¿Vale? Bien Te voy a decir Que la del medio tampoco Porque Ben Hégor No me cuadra Te voy a decir La primera Ben Hégor Huzzeling Of Huzzeling Hostia Te odio ¿Este era el difícil? Ah, 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 ah Nivel de moral Subiendo Porra Porra Creciendo Mirá esta foto Pumus Mirá esta foto Porque no lo vas a poder creer Mirá el nombre tan largo que tiene Cómo aparece Hola, hola, hola No, lo es tan ordinario ¿No lo podés poner en la última parte? Me voy a hacer su camiseta La de la amarilla Escuchame Cuando yo fui a Barcelona Te cobraban por letra y por número Este es el nombre más caro para hacer, boludo Sí, pero, pero, claro Si te coges la camiseta de ese jugador en su equipo Sí No te pueden cobrar por letra ¿No te pueden cobrar por letra? ¿En serio? Quisiera ver lo que te cobraban por este nombre, querido Pumus A ver acá, Pumus Jugador muy conocido Jugador muy mjifero Jugador muy ultimatero Pero hay uno que es el correcto Hay dos que son incorrectos Y quiero que toda la gente junto con Pumus Que está viendo este video Me diga cuál es el correcto Vale, pues ya sé cuál es Qué brunca Y te voy a decir el por qué O, bueno, creo, eh Eh, mira La primera y la segunda no me cuadran Porque has puesto la Z esa antes de la C Así que te voy a decir la número 3 Que es Black Chikowski ¿Estás seguro? Sí, 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 sí Muy... Ya, no, no, no No tengo otra opción Porque yo descarto cosas Porque no me cuadre Y quizás me equivoque ¿Ves? Silencio Pío, por favor Silencio Silencio Buen razonamiento Pero pifiaste Pifiaste A ver acá, Pumus Sócrates Papastrotopulos ¿O qué? Va cambiando la H de posición Así que te voy a decir El del medio ¿Seguro? No se acusa que pifies de nuevo, eh Y te agarre cacona Mi razonamiento, como siempre En la primera sería Papastatophonus En la segunda O sea, en la tercera sería Papastatophonus Papastatophonus No sabía No sabía que dominabas el griego No, me lo estoy inventando Pero está quedando bien, ¿ves? La del medio Me da un poquito de bronca Debo confesarte que me tocaste un poquitito el culito A ver acá, Pumus Este nombre tiene una particularidad, Pumus Que no la voy a decir Jugador colombiano Que actualmente Creo que está en San Lorenzo San Lorenzo para nosotros O San Vicente de Almagro para Pumus Como lo ha dicho en alguno otro Joder, me lo va a recordar toda la vida, macho Como lo ha dicho en un video San Vicente de Almagro Así que te voy a decir La del medio Efman Efman Hazón ¿Seguro? Seguro No tengo otra opción ¡La que lo parió! Escuchame una cosa Escuchame una cosa Este nombre Tiene la particularidad Que el nombre Tiene la inicial La primera letra De cada uno de los meses Tenerife, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, julio ¡Locura! ¡Estamos locos! ¡Lala, la, la! Pero, pero ¿Cómo me pusieron eso? ¿Pero cómo vas a hacer eso, familia González? Están locos Crazy, hermano ¡Locura! Hay más particularidades a lo largo del video Te invito a que te quedes Te invito también a que en la descripción Video en el canal de Pumus Romper el botón de likes No podemos bajar de 15.000 likes, amigos A ver acá Vale, este lo he visto alguna vez en el FIFA Y veo que has añadido algunas haches por ahí Ah, ah, puede ser, no lo sé No lo sabría Ya, y yo te voy a decir que esas haches a mí me sobran Ah, ah, ah En las dos posiciones que están puestas Así que te voy a decir que es el primero No sea cosa que te equivoques, eh El primero, el primero, Sebas El primero Bueno olfato Muy bueno olfato Muy bueno olfato El tuyo El de mi perro Y el de Brita Samalonga, hermano Si fuese, si fuese un cerdo para buscar trufas Me ganaría la vida bien Porque tengo un olfato de la hostia, eh Si, por ahí No sé si trufas Pero para buscar tesoros Te iría mejor, te digo A ver acá Un olfato ahí, madre mía Papito Papito con Laminé Semamouche Acá hay un poco Acá te la complico un poquito más Porque hay algunas haches Y otras letras Por ahí Que aparecen y desaparecen Pumus Si, si, si Pero aquí lo tengo claro ¿Por qué? Porque tú me has dado Tú me has dado la pista Yo te he dado la pista Si, porque has dicho Semamouche No, no Si te guía Si, si, si Entonces Semamouche Semamouche no es Bueno Semamouche no es Si te guía Así que te voy a Si te guía Ok, ok De hecho no me he dado Semamouche La tercera La de abajo O todo Debería ser Si, si, si Que bronca que me tengo La puta madre Ojo eh Es que tengo una vista Tengo un oído No, no, no No, no, no Acá pensé que te iba a escuchar llorar Mucho Pero la verdad Que está caliente Soy yo A ver acá Reza Gochan Ejenaj A ver Sé que la tercera no es Porque creo que he escuchado a este jugador Y va con una z solo Y te voy a decir que la z no me cuadra La número uno Debo confesarte Querido Pumus Que sinceramente No sé cuál es Me acuerdo ¿Sabes cuál? No Me acuerdo de muchas Y de muchas no Sinceramente No sé cuál es Y me voy A calentar Porque Claro Estoy Por ir a hacer un A echar la lotería O algo La verdad No, no No tengo nada para decir Me estoy comiendo una paliza En un video mío No quedan muchas Y atención Porque hay bonus clip Terrible Este es fácil La tercera no me cuadra Ok Entonces No, no, no Vale, vale, vale Vale, vale Es la tercera La de abajo del todo ¿Por qué? Porque yo siempre le llamaba Kričovian Y creo que un día me di cuenta En el FIFA Que era Kričovian Y voy a decir eso por eso Creo, ¿eh? No lo sé La tres ¿Ves? No, no Estoy re caliente A ver acá A ver Pumus Último clip Último clip De jugadores Y se viene algo después Diferente También donde vas a tener que adivinar El nombre Pero este es el último jugador de fútbol Contame Pumus acá El olfato ¿Por dónde te dice que hay que ir? A ver Este jugador lo conozco bien 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 Lo cual ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me ha salido un millón de veces En FIFA Y yo dificulto que te acuerdes Es muy difícil que te acuerdes Es muy difícil acordarse De cómo se escribe este nombre Si lo tuviese que escribir ahora No sabría Pero viéndolo Yo creo que la uno y la dos No me cuadran Bien Bien Me gusta Así que te voy a decir La tres Sí Yo creo que la tres Muy caliente llegó Llegó muy caliente Querido Pumus Algunos clips Porque la verdad Que el olfato La intuición El ojo Y el ojete Que tuviste a lo largo del video Asombroso Atención Con lo que viene Porque si acertás esta Te llevas el premio Nivel Dios No solo vos Todos los que participen Lo veo Lo veo bien Club de fútbol No estoy jodiendo Hay un club De fútbol Que se llama Así No estoy jodiendo Prometo Ahora muestro imágenes ¿Pero qué cojones es esto? Hay un club de fútbol Que se llama así No te estoy trolleando Una locura Pero locura mal Yo te voy a descartar Para un principio La del medio La del medio La voy a descartar ¿Por qué descartas la del medio? Porque tiene cuatro L's Bien Cuatro L's O cuatro I's mayúsculas O me tuve que saber que es eso Te voy a decir la de abajo Respuesta final Pumus Respuesta final Si, si, si La de abajo No, no se el por qué Ni por qué descartar la del medio Pero claro Es que No, no, no Es imposible Es imposible analizar esto amigo Es imposible Efecto locución Querido Pumus Toda la gente Que está viendo este video Y vos Quieren saber Cuál es La respuesta final Y la respuesta Correcta Del club de fútbol Con el nombre Más choto y feo De la historia Es ¿Qué es el medio? Pumus Joder La que he descartado primero Cuatro L's Querido Pumus Mirá estos muchachos Querido Pumus Se quedaron dormidos Arriba el teclado Hermano Mirá lo que es este escudo Pumus Si, si Es un escudo lleno de letras Amigos En la descripción Primera línea Video En el canal De Pumus Voy allá No sé de qué tratará Pero estoy seguro Que va a ser picante Los espero a todos Pumus Mil gracias Mil gracias a ti Sebas Chau 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 Chau